Hace poco tiempo mi amigo Tom Holland me dijo que hiciera un video con un mouse de madera Y después de haber pasado casi un mes de búsqueda Y de ahorrar un poco porque no había nada en mi cartera Encontré el teclado de madera Lo pedí y esperé a que llegara a mi casa Y por fin lo tenemos aquí Ok, ya tengo esta cosa aquí Así que lo primero que voy a hacer es abrirlo Uy, a ver esto Dios Ok, ya lo tenemos aquí Ahora sí Se siente un poco raro Por el tacto Ok, lo primero que veo A ver, bueno Más que nada es un teclado 100% Que para mí ya es difícil de controlar así, eh Porque tengo muchísimo tiempo que no utilizo un teclado 100% Y para mí se me complica un poquito, ¿no? Segundo, las teclas son... A ver, no son las más blanditas Obviamente es de madera Pues, ¿qué me esperaba? Tiene que ser un poco duro, así que ¡No! El primer rucheo, eh El rucheo mágico No, la regué, la regué, la regué ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? ¡Dios! ¡Dios! Bueno, esta es otra de las cosas Como digo, a ver Fuera de que es un teclado 100% Tiene las teclas un poquito diferentes ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el espacio lo tiene en esta parte de aquí Pero es muy pequeño O sea, para mí se me complica un poco Ya que, como digo Tengo mucho que no uso un 100% El mío no tiene lo que son las teclas de F1 al F12 Entonces, al tenerlas un poquito cerca de mi mano Pues, no sé Es como muy raro Porque no lo he usado así durante mucho tiempo ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡No! Vamos a irle al rojo ¡Pau! ¡Hola, señor! Traigo un mouse, perdón ¡Hola, señor! Traigo un teclado de madera Y no tengo miedo en usarlo, ¿eh? ¡Ay, qué dese! ¡Epa! ¡Bien! ¡Ahí me queda mi amigo el pelón este! ¡Uy! Ese pelón me recuerda A mi pelón favorito, ¿eh? Tranquilo, yo me voy por acá Yo era jugador de Skywars Así que te voy a hacer un Brizly, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Ah, se eliminó el solo! El Gris viene a por mí ¡Señor Gris! ¿Qué pasa? ¿Qué le cuenta la vida, eh? ¡Ay, no! ¡Qué tonto! Creo que es mala idea no tapar mi cama Pero bueno, antes yo no tapaba mi cama Y eso es de extremadamente pros ¡Ay, le rompí la cama! ¡Vamos! Me compro protección Ahora sí, tenemos dos huevos en la mano Y vamos a ver de qué nos sirven ¿Te lanzo mi primer huevo? Oye, ¿estás tieso? Está tieso, chicos Bueno, hasta aquí nuestro reporte, Joaquín ¡Uh, uh, uh, uh! Ok, mientras voy haciendo esto Les voy explicando rápido Eh, bueno Eh, desventajas y ventajas de un teclado 100% Eh, ventajas Pues obviamente que tienes todas las teclas de un teclado normal Pero la desventaja Es que te ocupa mucho espacio Por ejemplo, si tú ¡Pa, pa! Mi teclado 60% no cuenta con esto de aquí O sea, solamente es este espacio de aquí Es lo que cuenta Y todo esto es eliminado Desventajas de un teclado 100% ¡Adiós, señor! Es más complicado ser el fast bridge Porque el, 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 el shift Está, a ver Pues, como digo Las teclas son de madera Obviamente tienen su switch No sé qué switch serán Serán switches normales Me imagino yo Pero Es, es raro esto Sí, pues claro Pero si la gano yo Teniendo este Ok, después de mi video táctico Voy a irle al azul Que tenía aquí al lado A un inicio Ay, es un poco Ay, ay, tiré todo Gracias Ahí está, bien Le voy a hacer ¡Oh! ¡No! ¡Hola! ¡Ah! ¡Eh! Yo te dije que era beisbolista De chiquito ¡Vamos! Ahí está ¡Adiós! Parece que Estoy jugando normal Y parece que no tiene Ninguna dificultad Pero en realidad Es difícil Créanme Es difícil O sea, mientras que En un teclado normal Bueno, en un teclado mecánico Que yo tengo Eh, presionar Como decía Mientras que en un teclado mecánico No se tiene que estar Haciendo mucha presión Bueno, también depende De los switches con los que cuente Pero En este En lo personal Sí se tiene que hacer Un poco más de presión Para hacer Que jale Para hacer que se mueva bien Vamos a dispararle un arquito ¡Pap! 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 ¡Bien! Vamos a ir a esta zona de aquí A visitar a estos buenos hombres ¡Ah! Casi me caigo Aquí Ahí está Tiempo de respuesta A lo que me refiero Tiempo de respuesta Es que, a ver Al ser un teclado que No tiene cables O sea Debería de tener un poco De tiempo de respuesta ¿A qué me refiero? Nuevamente con eso ¿Qué debe de tardar un poco En responder O en Espérate ¿Qué? ¡Ah! ¿Con qué utilizaste La técnica ancestral? Por lo tanto Debería tener un mayor Tiempo de respuesta Este teclado Creo que si lo dije bien Me refiero a que No debería de responder Tan rápido Ya que como es un teclado Genérico Es un teclado Que aparte No tiene cable ¡Ay! ¡Ay! ¡Sal de aquí! ¡Rogelio! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy muerto! Sí Lo volveré a intentar No me voy a rendir No me voy a dejar Por lo tanto Este teclado Al no tener Ningún tipo de cable Estar flotando Casi casi Es un teclado genérico Pues por ende Debería tardar más ¿Puedes bajar? Mi estimado amigo Ven Gracias por darme Tus cositas Gracias ¡Ay! Me sirven Tengo bolas de huevo ¡Pah! 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 ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! Me iba Era broma Era broma ¿Ok? ¿Se cayó? ¿Gané? ¿Qué fue esto? Estoy probándolo En varias modalidades Para que también vean Cómo es la jugabilidad Porque por ejemplo Mucha gente va a decir Es que Bedward solamente es esto ¡Pah! 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 ¡No! ¡No! En Skyward también se necesitan hacer cosas De Bridge también se necesitan hacer cosas ¡Y! ¡Pah! Y vamos a meterle ¡Ay! El último gol Nos hace falta uno Y ya Ahora sí A dar lo mejor que podamos Para ganar la partida ¡Oh my god! Es que se escucha súper fuerte Este sonido ¿A quién tengo aquí? A Daco Daco Lo siento Pero vas a morir Por manos de Ángeles Trucks ¡No me ves! ¡No me ves! Te voy a llegar No me ve No me ve ¿Qué haces? ¡Morremos! ¿A dónde vas? ¡Hijo mío! ¡Lapa! Ahí ya no hay camino Crack Este sí tiene cama aún Así que Tails Tallito No sé cómo te llamas Pero vas A morir ¡Ay! Casi Dios Tengo el hacha ¿Y qué haces? Me ponía a romper con la mano Hola ¡No! ¿Por qué razón Vino a taparme mi cama Este señor? Yo le voy a romper la de él Bueno Todavía no Voy a dejarlo para el final A él Ok Sí Si le acaban de romper al rojo Significa que va a venir a por mi cama Corre 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 Hola pastelito de luna ¿Cómo estás? ¡No! ¿Cómo? ¡Qué grande eres! ¡No! Ahora sí voy a romper mi cama Uy tengo miedo de que No se fue eh Ah pero ya no tiene cama Nadie tiene cama ahora mismo Así que el que gane Gana Y el que pierda Pues pierde ¡Ay! ¡Vamos! ¡Hola! Me voy a apurar Y esta vez Con todo lo que he explicado Ya voy a tratar de matar rápido a todo Sin caerme Como digo Pues tiene los switches Tiene los switches muy duros ¡Uy! Algo que se me había escapado decir Es que a pesar de que el teclado es 100% El teclado es inglés Ya que no cuenta con la letra N Y como saben un teclado inglés Pues no lleva la ñ Porque los ingleses no No saben pronunciar la ñ Y dirían algo como Ñ 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 ¡Hola! No me voy a caer aún Ahí está Tres diamantes Gracias por dejármelos ¿Creen que me muera de caída? Por cierto Si han llegado hasta esta parte del video Por favor comenten en los comentarios Ni modo que comenten en otro lado Manten la palabra Wooden Keyboard En español sería Teclado de madera ¿Juan? ¡No! Cuando Highcraft hace esas cosas conmigo Que yo lanzo una Fireball bien Y no La lanza súper mal Esta vez no voy a tener piedad de nadie Voy a irme ya Ya, 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 ya Rápido, rápido Piedad ángel Sin piedad ¡Ja! Y me caigo ¡No! Tranquilo, tranquilo Así era la estrategia Así era la estrategia Hijo mío ¿Qué crees? ¿Que no quería hacer eso? No, pues eso era justo lo que quería hacer Así era my friend La estrategia El chiste era que yo te iba a romper tu cama De esa manera ¡Vamos! ¡Pah! ¿Sigues vivo? Ah, con que sigues vivo Te gusta la vitalidad, ¿no? ¿A dónde vas? ¡Pah! 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 Te vas a morir tú solo Te vas a morir tú solo, ¿eh? Tú solo te vas a morir de la presión ¡Ay! Vamos a hacer Vamos a hacer Godric diagonal ¡Bien! ¿Lo logré? Ahí está Dale, pongo una TNT aquí ¡Ay, señor! ¡Espérame tantito! ¡Pero qué raro! ¡Qué raro! ¿Cómo se mueve esto? ¡Ya te vi, señor José Alfredo! ¡Uy, Dios santo! Está tieso El pobre hombre Nos volvemos a enfrentar Tú y yo ¡Ay, espérate, Cubo! ¡Ey, ángel! ¡Era broma! Ya sé, ya sé Que en el video pasado dije Eras malo Pero no, Cubo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Cubo! De vuelta, ya te vi Te voy a tener que matar ¡Vamos! ¡A la isla de Cubo! ¡Cubo! ¡Te voy a abrir la cama! ¡Ay, no! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Eso, gracias por ponerte ahí, Cubo ¡Cubo! ¡Adiós, Cubo! Me dejó a dos corazones, Cubo Cada vez que nos enfrentamos Yo y él Mejora cada vez Un mínimo Pero mejora Voy a intentarlo en 3, 2, 1 ¡Pap! ¡Vamos! ¡Escalera! ¡No! Como ya saben Este es el segundo Cosa de madera Que traigo El segundo periférico De madera que traigo Ya que el primero Fue un mouse de madera Si no lo has visto A la derecha Te estará saliendo Y En otra Próxima edición Trataré de traer O jugaré con los dos Imagínense Un mouse de madera Es súper complicado Pero un teclado de madera Y un mouse de madera Al mismo tiempo Dios, tiene que ser Súper, súper complicado ¡Ay! Tranquilo Que yo era beisbolista De chiquito Siempre lo he dicho, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Se me petó el Minecraft! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gigi! Conclusión, chicos Este teclado Lo compré básicamente Para Que ustedes vean Cómo yo Sufro Jugando con un teclado De madera Ya que Me pareció interesante Traerlo Para ver eso, ¿no? Por eso mismo Hice con el mouse ¡Ay! Gracias, gracias Por tus bolas de huevo No voy a saltarte ahora ¡Ay! ¡Ah! ¡Me estabas pegando Muy fuerte, ¿no? ¿Eh? Venías muy lanzado Hijo mío Entonces, este teclado No es un teclado Especialmente Para ¿Qué? ¿What? Ok, bueno Al parecer Acaba ¿Qué pasó? No es un teclado Para jugar Pero Como vuelvo a repetir Yo lo traje Porque me pareció interesante Y ya no sé qué decir Así que mejor Voy a jugar la partida Es un teclado Bastante caro Sí Junto con el kit De mouse Es un periférico Bastante caro Como digo No recomiendo Comprarlo Simplemente para jugar ¿Para estar chill En una oficina Así todo épico? Tal vez sí, sí Ay, aquí voy a hacer La rapiña del siglo Ay, vamos A ver Ay, pero tú tienes eso ¡Otro no! ¿Qué? ¿Otra vez? Esto es muy raro ¿Cómo? ¿Cómo llego de un lado a otro? No entiendo Cómo pasa esto De llegar de un lado a otro Pero yo lo sigo aprovechando Así que Digo, si fuera una persona Y no me dedicara A crear videos Para YouTube Y estuviera tranquilamente ahí Pues tal vez Si lo hiciera Ay, bien Tal vez sí lo podría utilizar Porque, como digo Es un teclado Que es como Para estar chill, bro No para que lo uses Para jugar Bien Vamos Ahí está Perfecto Perdón Cuando estoy pepeando Me quedo callado Y se me va Todo lo que tengo que decir ¡Bien! ¡Vamos! Así que Chicos Estamos a punto De terminar Dejen un Buen like Y nos vemos Porque esto fue un GG ¡Bien! ¡Adiós! PADistican Z Y ¡Suscríbete al canal!